Sabemos perfectamente que entre Iron Maiden y Metallica no hay una rivalidad, pero si debemos de expresar claramente que el símbolo que representa cada banda es distinto y la filosofía es totalmente diferente. En este video vamos a platicar acerca de una entrevista que dio Bruce Dickinson en el cual explica por qué Iron Maiden no logró el éxito masivo que sí obtuvo Metallica en la actualidad. En este caso amigo y amiga te saluda Rolo Han, fundador y administrador de Iron Maiden, fans internacional y Iron Maiden México y te invito a que te quedes con nosotros para conocer esta respuesta. Comenzamos. 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 Y en efecto, amigos y amigas, pues bueno, sabemos perfectamente que Iron Maiden y Metallica están del lado extremo en lo que son los gustos musicales en general Y en lo que es la propuesta musical y el valor agregado de ambas bandas En ese caso son géneros totalmente diferentes, son países totalmente diferentes y continentes totalmente diferentes Algo que en ese caso no debería diferenciar en el éxito que cada banda logró obtener En una entrevista que Bruce Dickinson otorgó para la múltiple Classic Rock Él comentó y nos explica por qué Iron Maiden no logró el éxito masivo que sí obtuvo Metallica Realmente sabemos perfectamente que la modestia no suele ser frecuente entre los músicos de gran nivel Pero a veces sucede que ese tipo de milagros se llegan a otorgar En este caso Bruce Dickinson comentó que a la hora de hablar del éxito desmedido de Metallica Él puede decir prácticamente que al César lo que es del César Como comentábamos en una entrevista que otorgó para la revista Classic Rock En la cual en ese caso Bruce Dickinson rememora lo que hizo prácticamente Metallica junto al Black Album en el año de 1991 Este lanzamiento y se editó el pasado 10 de septiembre del año 2021 como una gran rareza de la banda Lo cual en este caso le preguntaron a Bruce acerca de ese despegue que experimentó Metallica en esa época de los 90 Y junto a ese álbum lo cual él prácticamente respondió y citamos Nosotros Iron Maiden, Judas Priest y Pantera llegamos a un punto en el que tuvimos la oportunidad de pasar al otro nivel Pero ninguno de ellos tuvimos los motivos suficientes para hacerlo Metallica si lo hizo Hay que reconocer muchos méritos que estos aprovecharon la oportunidad cuando surgió y asumieron el riesgo Para luego recoger la merecida y enorme recompensa Lo cual no se puede menospreciar con lo que se consiguió en dicho álbum Y básicamente Bruce Dickinson no escatimó tampoco en los elogios hacia dicho trabajo Y citamos Es uno de esos discos seminales en el que todo te sale perfecto Está extremadamente bien producido y cada nota del disco está totalmente bajo control Admiro lo que hicieron y la forma tan efectiva en la que trabajaron las canciones Definitivamente ayudó a empujar al metal y al mainstream Sé que no fue Mug Liger el productor Pero Buck Rock tenía ese aspecto similar en el que el productor tomaba básicamente el control Nunca pudimos hacer un álbum así porque nunca hemos estado tan controlados Y tampoco queremos estarlo Si hubiéramos sido nosotros Las ruedas se habrían salido de ese autobús Y habríamos acabado quemando al productor Y en este caso pues básicamente son las palabras que Bruce Dickinson relata en esta entrevista para Classic Rock La cual detalla directamente dos factores Primero la forma en que Metallica cambia totalmente de estilo Todos sabemos perfectamente que no es lo mismo el Metallica de los años 80 Y el Metallica de principios de los años 90 a futuro Por la forma en que se tomó el control del asunto productivo y el asunto creativo de la banda Lo acaba de comentar directamente Bruce Dickinson El control que este productor el encargado de este álbum El mítico Black Album tuvo el control total Acerca de lo que Metallica podría hacer y del éxito que podría llegar a tener Básicamente no suena descabellado Básicamente el productor hizo su trabajo Sacar el mejor provecho de cada uno de los integrantes de la banda Y enfocar el sonido en lo musical En lo exitoso Y en lo que en ese momento podría llegar a pegar Un ritmo de Metallica semi pesado Con algunas baladas Las cuales podrían variar Y podrían llegar a tener el éxito que Metallica estaba buscando Realmente la fórmula no sonaba descabellada Sino darle el control total A una persona que tiene la experiencia en producir música Que tiene la experiencia en el mercado Y que sabe producir éxitos Realmente esa fórmula Yo creo que cualquiera la pudo haber hecho Básicamente Bruce Dickinson lo dijo Si Judas Priest Si en ese caso Iron Maiden o Pantera No llevaron ese ritmo Es porque ellos son totalmente independientes de lo que hacen Cómo lo hacen Y la forma más completa que lo desarrollan Prácticamente ellos al estar en un estudio Hacen las cosas a su manera A su ritmo Y a sus posibilidades El productor saca el mejor provecho de cada uno En base a lo que ellos están mostrando en el escenario Que yo creo que esa es esa libertad musical Que Iron Maiden y muchas bandas han tenido Con respecto a la música que han hecho Hay que recordar que básicamente Por ejemplo Steve Harris Fue el coproductor del último álbum de Iron Maiden Y que básicamente el control de la dirección Va de los músicos hacia el productor Y viceversa Esa es la fórmula básicamente que Iron Maiden usa Y pues bueno Realmente la última palabra va a estar Metallica es y será siempre El mainstream del heavy metal O en ese caso del trash metal O el género generalizado Por el éxito que tuvo A raíz de ese álbum Y que va a seguir teniendo ¿Por qué? Porque es un álbum que se enfoca En la generación que se vivió Y con lo que se vivió ahora Con el nuevo remaster del septiembre del año pasado Que fue muy criticado por esos covers y demás Se sigue acercando a otro público Que realmente ellos nunca pensaron Que iban a poder llegar a conseguir Y eso es lo maravilloso de la mercadotecnia Y ese es el éxito De tener una persona dedicada al marketing Y que los lleve al mainstream Que ellos están acostumbrados Y que yo creo que prácticamente Les gusta vivir Realmente esa es la situación Amigos y amigas Me gustaría saber ¿Qué piensas acerca de este comentario De Bruce Dickinson? ¿Qué piensas acerca de la situación de Metallica? ¿Y qué piensas de Iron Maiden? ¿Te hubiera gustado un Iron Maiden Con un estilo del Fear of the Dark Más producido directamente por el director? ¿Un sonido más experimentado Por parte del director Y no tanto de los músicos? Pues bueno La respuesta estará en tu boca Y pues bueno El hubiera no existe En este caso Amigo y amiga No me queda más que despedirme No me queda más que agradecerte Y nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima ¡Ey ya!